Este mes de octubre celebramos el día 13, el Día Internacional de la Reducción de Riesgo de Emergencias y Desastres. Estar preparados ante una situación de desastre es lo más importante. El conocer nuestros establecimientos, saber nuestras rutas de evacuación, conocer qué significa cada una de las señales, es una cosa muy importante. El personal de salud debe conocerla, más que nada porque ante una situación de desastre, es ese personal de salud el que va a ser el primero que nos brinde la atención. La gestión de riesgo de desastre implica una preparación, acciones de aseguramiento de que las estructuras en donde vivimos sean fortalecidas. Eso a través de los planes y los proyectos de inversión que se están gestionando. No olvidemos que somos un personal de salud, somos líderes en una respuesta. Tenemos una responsabilidad con nuestras comunidades. Debemos entonces estar preparados.